Oración de la noche Amado Padre Celestial, en humildad nos acercamos a Ti, agradecidos por el vasto océano de Tu amor insondable, Tuya sea la gloria y la honra, pues nos reconocemos bendecidos al ser forjados como Tus hijos y elevamos nuestro agradecimiento por el don de la vida eterna que generosamente nos concedes. Con una tierna súplica te pedimos que transformes nuestros corazones que a veces tan resistentes como la piedra y en ocasiones envueltos en soberbia. Concede, oh Padre Celestial, un corazón amable y agradecido que se incline amorosamente hacia Ti, hacia la vida, hacia nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos y cada circunstancia que nos regalas. Que nuestro propósito de vida sea un tributo de honor dedicado a Ti, oh Dios compasivo. En esta humilde súplica elevamos nuestros corazones hacia Ti en nombre de aquellos que carecen de techo y hogar, aquellos que enfrentan la desolación de las calles como su única morada. Imploramos Tu amor y misericordia sobre ellos para que encuentren refugio, calor y consuelo en medio de su adversidad. Que la sociedad se vea inspirada a atender su mano en solidaridad y compasión hacia aquellos que más lo necesitan. Padre amoroso, mira con ternura a los niños que sufren las crueldades de la guerra. Tus inocentes corazones, atrapados en la vorágine del conflicto, claman por la paz y la seguridad. Te pedimos que en Tu infinita bondad les brindes protección y consuelo, que Tu luz divina ilumine sus días oscuros y les otorgue la esperanza de un mañana lleno de paz y amor. Dios de toda verdad. En esta súplica también recordamos a aquellos que no te conocen. En Tu benevolencia abre sus corazones a la verdad de Tu amor eterno. Permite que encuentren el camino hacia Ti para que experimenten la plenitud de Tu gracia y el consuelo de Tu presencia. Que a través de encuentros divinos y manifestaciones de Tu amor muchos encuentren el camino hacia la redención. Que Tu amor abrace a todos aquellos que atraviesan momentos de oscuridad, ya sea en la falta de un hogar, en los estragos de la guerra o en la ignorancia de Tu amor. Confiando en Tu compasión y justicia, en Tu nombre elevamos esta súplica. Confiando en Tu gracia y misericordia. Amén. Y que tengas una bendecida noche.